de huevos, un gallo con muchos huevos, hay que tener estómago para hacer animación en México, dice Te higan una cantidad de problemas, el más fuerte que tuvimos, dice, fue que un artista que no sabíamos hasta después tenía un problema psicológico grave y tomaba medicamentos De repente un día empezó a funcionar mal el chico, dice, empezó a pelearse con la gente y fue despedido Entonces, dice, cometieron el error de volverle a hablar para pedirle que trabajara otros 15 días para que concluyera esta función que tenía Era programador y agarró, se metió a la programación y borró 5 terabytes Un terabyte es una unidad de cantidad de información cuyo símbolo es el TV y equivale a un billón de bytes de película ya hechos Afortunadamente, dice, el material se tenía rescatado en las computadoras de los artistas que no salvaron la vida, expresa la productora Se perdió el material, pero pudimos recuperar lo hecho Una situación que fue terrible por momentos, pero sí, la película va con su espera ¿Quieres que te enseñe de lengüita? Ahora sí vengo por mi papel Gracias, pero la película es 3D ¿Yo puedo ser 3D? ¡Mire, también tengo volumen! ¡Fuera! ¡No! ¡Por favor! Es imposible, de verdad, no sonreír Dime si no es posible, no es dejar de sonreír, no es imposible Está muy bien hecha, la verdad Es que de verdad, está muy bien hecha Está muy bien hecha Muy bien Ya en nuestro país, Bodas de Sangre es una obra intensa basada en pasiones humanas Crea un perfil histriónico presente en la obra de Lorca La cual estará en su último fin de semana en el Teatro de la Universidad Popular Dicen que estos escenarios son sagrados Y así es Donde extraordinarios artistas guatemaltecos ponen de manifiesto no solamente su talento Sino historias que llevadas a estos espacios históricos Nos hacen hacer remembranzas de épocas, de autores Y ahora, con una nueva generación y un extraordinario director Vienen a la pantalla de este espacio de cultura de Noticiero Guatevisión Para conocer más acerca de Bodas de Sangre en el Teatro de la Universidad Popular Willy, bienvenido Gracias por haber aceptado la invitación Sé que a todos y cada uno les cuesta mucho por los horarios Gracias por aceptar y confiar en nuestro espacio No, pues muchas gracias a ti porque sos el que confía en nosotros Ya te amenacé que te quiero arriba del escenario conmigo Eso va a ser un honor, señor Ah, pues el honor será mío Gracias por estar acá Hablemos acerca de la temática de Bodas de Sangre Y especialmente, hablábamos tras de cámara ¿Por qué existe tanto el tema de la plata como parte importante de la utilería? Bueno, todas las mujeres se pasan limpiando la plata Y es una referencia a la virtud El texto mismo lo dice que la plata a veces se puede manchar Y la idea aquí es la virtud Las mujeres que siempre están limpiando Manteniendo impoluto su nivel a vida ¿Verdad? Y pues básicamente este es el principal signo con toda la plata que hay en la obra Hablemos para quienes no tienen conocimiento acerca de Bodas de Sangre ¿Qué me puedes platicar acerca de la historia de este drama? Es un tremendo drama que habla del destino Empieza la madre hablando de muerte y la madre sigue hablando de muerte toda la obra Habla de amor, de pasión, de traición, de furia, de un sino marcado Perdón, que hace que todos los artistas involucrados, todos los personajes Giren en un torbellino de emociones como podrás haber visto en lo que te montamos En esta ocasión Háblame acerca del marcaje Porque esto es parte importante del desenvolvimiento escénico Pero especialmente de los personajes El mensaje que llevan al público de una manera didáctica Bueno, la idea era dejar sobre los artistas la carga de contar la historia Perdóname que te interrumpa Solo aclarándole al público Es que si hay ausencia de escenografía Así es La idea era cargar sobre los artistas La responsabilidad de un texto muy rico Habrás oído la dicción de cada uno de ellos Es espectacular Y al mismo tiempo crear un imaginario para que el público sueñe con ellos Lorca es literatura en la más alta dimensión Y el solo texto nos lleva a soñar, a imaginar, a identificarnos con los personajes Es importante también hablar del rol que juega la mujer Y cómo se convierte en una sociedad determinada en líder En líder, ¿para bien o para mal? En esta obra de Lorca Él maneja un matriarcado muy fuerte Las mujeres son las dominantes Las mujeres son las que tienen los papeles predominantes Pero las mujeres son las que recalcan el machismo tradicional Las mujeres son las que llevan las riendas Y las que dicen ¿Qué es lo que el hombre debe hacer para sujetar a la mujer? Y eso es fundamental Porque a la vez de que lo plantea A través de una poesía muy rica y muy hermosa También es una crítica social muy fuerte Es un honor tenerlos con nosotros en nuestro espacio Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos y confiar Recuerde, www.guatevision.com Si usted no tuvo la oportunidad de observar esta pieza Coméntele a sus familiares y amigos que lo puede hacer a través de nuestra página Para que, cuantas veces quiera incluso bajar esta pieza Para tenerla de recuerdo a los artistas Ya saben dónde pueden ingresar Disfrute de verdad su fin de semana de una forma totalmente distinta Noé Medina, Renato Martínez, deseando como siempre Que esté bien Casa de Muñecas también se presenta en el Teatro Lux Único fin de semana Así que también una alternativa Hoy en la noche le hablaremos acerca de eso Así que tenemos muchos temas, William Gracias Renato Lamentablemente se nos acabó el tiempo Para las 6 y a las 9 de la noche Usted tendrá más información Con permiso, buena tarde Que esté bien Que esté bien Buen provecho Noé Medina, Renato Martínez, deseando como siempre